Nos despertamos hoy día con un nuevo aumento en el combustible de un 6% en la nafta y un 7% en el gasoil. ¿Está dentro de lo previsto? ¿Llamó la atención? No, no, nosotros estábamos esperando estos aumentos. Argentina es un país con inflación y no podemos pretender que el combustible no siga el ritmo de la inflación nacional. ¿Puede registrarse la próxima semana también algún tipo de ajuste en el combustible con la liberación de la biota? Sí, sí. Sabemos que el combustible está compuesto también por bioetanol y sabemos que está autorizada una suba en el precio del bioetanol y esto a la larga o a la corta se termina refrescando también en el surtidor. ¿El tema del GNC? Y el GNC también, desde las nuevas resoluciones de la Secretaría de Energía, el precio del GNC está unido al precio de la nafta super. Desde el momento, yo siempre digo, desde que el momento que el precio mayorista tiene un 15% arriba del precio del surtidor, estamos hablando de que hay un retraso encubierto que todavía las petroleras no lo pusieron a la luz. Y en algún momento esto va a pasar, en algún momento esto tiene que desaparecer, esta historia de que el precio mayorista es más alto que el precio minorista. La gente está acostumbrada a cargar un monto X, es lo que yo veo en los surtidores, pide 3.000, 4.000, 2.000, lo que le da el bolsillo y cada vez esa plata alcanza para menos litros. El problema de las estaciones del interior son que consiguen el combustible al precio mayorista. Estamos hablando de este 15% al cual yo hago alusión, 15 a un 20% más caro. Entonces ellos tienen que ponerle el producto con esa suba y son totalmente, no pueden competir con una estación de servicio de bandera. Y esto las está llevando al quiebre. Pero también es cierto que hay localidades que es la única estación de servicio que hay y la gente tiene que pagar más caro, no le queda otra opción.